No le han mentido y le damos las gracias a Granja Tres Arroyos por brindarnos los mejores pollos para cocinar. Y tenemos acá los cómputos de la gente. A ver qué dicen los cómputos. Y acuerda que hoy es el viernes a la carta. Esto va a pasar toda la semana. Es un entretenimiento por el cual ustedes se meten en el hashtag viernes a la carta y en la página ahí le aparecen opciones. Que va a cocinar Ximena, que ya lo hizo. Ya lo hice. Increíble, torta mousse. Que va a cocinar Juan, no sabemos qué. Que va a cocinar Juanito, vamos a saber ahora qué. En juego había tarta de verdura y provolone. Tarta de puerro, pollo y panceta. Tarta de puré de calabaza y humita. Para mí robó la última, la de los sorrentinos de jamón crudo. La tarta de choclo. La tarta de choclo. La tarta de las tres P, señores. La PPP. Ahí tenés los parciales para que veas que no te han mentido. Muy bien. Esto es absolutamente imposible de modificar. Porque como te conté, tenemos el server en Düsseldorf. Exacto. Lo mandamos vía satélite. Ahí los alemanes cuentan los voten. Y el escribón no se ha tomado Murphy. Y claro, y viene vía satelital acá a la televisión pública argentina. Seis millones y pico. Seis millones y pico de votos. Bueno, querido Juanito. Carla, la verdad es que la tarta de las tres P está buena, es más contundente. Porque tiene panceta, tiene pollo. Y la vamos a hacer. ¿Le parece? Arranque. Son macanudas las tartas, te sacan de apuro. Y la verdad es que está bueno. Guárdeme los parciales. La masa caserita. Ahora le vamos a arrancar dorando bien el pollo. Sartén bien caliente, un poquito de aceite de oliva extra virgen. Y acá tenemos, mientras repiquetean los tambores, pata muslos, pechuga, lo que a vos más te guste. Lo que vamos a hacer es dorarlo bien en cubos bien pequeños, cosa que se cocine rápido. ¿Sabés por qué la música, no? ¿Por qué? Ritmo, ritmo. ¡Eso! Aceite de oliva en la otra sartén. Y vamos con buena cantidad de cebolla. Bueno, ¿qué tal? Buena cantidad de cipollas. Para esto va a ser una tarta en tiempo récord. ¿Aquí es el tiempo récord? Dale. Dale, dale. Cebolla. Buena cantidad de puerro por acá. Quiero que se ablande un poquito la verdura. Y vamos a hacer un huequito y le vamos a colocar buena cantidad de panceta ahumada, don Guillermo. Querido, bienvenida a cebolla. Le puse un poquitito de aceite de oliva. Quiero que la grasita de la panceta vaya trasgrediendo esas verduras. Qué trasgresora, qué es la panceta. Impresionante. Qué trasgresión, che. Marchó el relleno. Vamos, lo pregunto. Y vamos con la masa. ¿Le parece bien? Puerro, puerro, panceta. Un tríptico. Sí. Sencillo, fácil. Le voy a agregar sal cuando se dore bien el pollo. Y cuando se me cante. Y cuando se me cante. Vamos con la masa. Masa, hacemos miles de masa. Esta la vamos a hacer mitad y mitad. Mitad harina integral, mitad harina común. 4-0, 3-0, lo que más te guste. Cala. Y si suma la dos mitad, ¿cuánto pesa? 300. 300. 150, 150. 150 de cada una. 100 de manteca porque sí, las masas con manteca quedan más ricas. Obviamente, 100 gramos de manteca que está dura, 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 dura. Y lo que hacemos, Cala, es hacer un arenado, un pica-pica con toda esta manteca. Usamos dos cornets. ¿Quieren dos roconets? Hacemos a dos cornets. Más rápido. Lo bueno es que vos podés reemplazar la manteca con un poco de aceite. En este caso, con 100 centímetros cúbicos de aceite común o aceite de oliva. O si no, directamente le pones agua. No lo haces con materia grasa, te sale bien igual. ¿No lleva huevo? No lleva huevo. Pero el ligue sí lleva huevo. Ah, le vamos a poner huevo ahí. Una vez que tenés el arenado bien integrada, la manteca fría, 100 gramos de manteca fría, le vamos a poner un poco de sal fina por acá. Le podés poner semillitas también, lo que a vos más te guste, alguna hierba, ¿por qué no? Vamos a colocarle, Cala, aproximadamente de 50 a 100 centímetros cúbicos de agua bien fría. ¿Por qué el agua fría? ¿Por qué, Juan? Para que te quede bien crocante la masa. Le pongo el agua. Le pongo el agua, Cala. Bueno. ¿Cómo está pasando, Cala? ¿Bien? Bien, querido, hoy es viernes. Hoy es viernes. Hoy es viernes. Che, la verdad que nosotros estamos acá de jolgorio, la pasamos bien, pero hay gente que la verdad que no la está pasando bien por las inundaciones del litoral argentino. Así que a todos ellos, mucho, mucho cariño y el amor. Mucho cariño, mucho afecto, mucho apoyo, mucho de todo. De todo, ¿eh? Hay muchos lugares para poder donar comida, ropa, colchones y la verdad que ayudémonos entre todos los argentinos, ¿eh? Hoy más que nunca. Sí, señor. Así que nada, quería mandar este mensaje, Cala. Muy bien. Mirá, mientras hablaba de esto, yo ya tengo la masa. Lo único que sé es que no la vas a tener que amasar demasiado, solamente unirla, ¿sí? Sacá toda esa harina que te queda ahí en el... Usted usaba 150 gramos de harina integral y 150 de harina blanca, 4-0. Exactamente, Cala. Y 100 gramos de manteca bien fría. Y 100 gramos de manteca bien fría. La verdad que queremos por ahí empezar a incluir un poquito más de harina integral a las preparaciones, tanto como pizzas, como pastas, y en este caso masa de tarta, y la verdad que queda muy bien. Un poquitito de harina extra acá. ¿Ves que yo no la amasé demasiado? Solamente la unís, la tapás bien y la dejás descansar en la heladera unos 20 minutos, Cala. Bueno, perfecto. Así que el relleno ya lo tengo listo. Obviamente siempre el relleno frío. Me voy a sacar un poquitito con harina. ¿Por qué no se pega un baño ahí, febrillo? ¿Se que viene un bañito acá? Sí, sí, más o menos. Una buchita polaca, ¿no? Un baño polaco, exactamente. Ay, ¿me quiere colocar la cucaracha? La cucaracha. Que ya no puede caminar porque le falta, porque le falta las dos patitas de atrás. Oye, don Luis, ¿qué pasa con usted de la partida este domingo? Por supuesto, este domingo. Acá, en vivo y en directo, la televisión pública, Cocinos Argentinos a partir de las 2 de la tarde. Muy bien, Cala. Programa espectacular, buenísimo programa. ¿Cuál es la temática del domingo? No estoy en condiciones de decirlo. No le estoy en condiciones de decirlo. ¿Ah, todo carne? Sí. Ah, qué lindo. Vamos a hacer una torta mousse de carne. De carne. De carne. De carne. Sí. El domingo también estás invitado, Barry. Sí. Bueno, qué rápido que la estiró. Cala, la estirás. Yo le tenía miedo a la harina esta. Porque me dijeron que no, que es dura, que se agarrota. Es un poco más duro. Si la usás directamente de harina integral, no, sale. ¿Usted lo hizo de una manera magistral, una ductividad, una manualidad? Porque, primero, me encanta hacer masas con harina integral. Obviamente, si las haces de harina integral solamente, te va a llevar un poquito de agua, es más pesada. Pero yo te digo que andá, animate gradualmente, digamos, ¿no? De a poquito andá. Ah, de a poquitito. Por lo que veo, con las medidas que usted dio para la masa, saca dos de estas tartitas. ¿Sabe que sí? Porque a mí me gustan las tartas no con tanta masa. Yo le voy a poner nada más que a tapa, no. En el pincito. En este caso, no va a llenar, no, no va a... Aparte, tienta más, ¿no? Que ver el relleno. ¡Ah! Lo que vamos a hacer, Calita, es ponerla. Y te va sirviendo el interior. ¡Qué lindo! Hoy está lindo. Hoy saqué el pan de... Hoy es un día ideal. Totalmente. Hoy está lindo para... Aproveche porque tiene la tarde libre. Quizás la última tarde libre dentro de mucho tiempo. Oh, está subiendo mucho. Una siestita preparadora. No, una siestita es una siestita, ¿eh? Apunte para otro lado, ¿ví? Probablemente sea tu última siesta, Juan. Es la última siesta. ¿Por qué? Es verdad, es verdad. Estamos avisando demasiado a los patas de lana. Me parece que estamos avisando demasiado a los patas de lana. Es verdad, es verdad. Cala, no hay peor cosa que una tarta te quede húmeda en la base. No. Horrible. La cortás, toda húmeda. Lo que vamos a hacer es, le hice unos pinchecitos, unos porotitos viejos que tenían, unos garbanzos que tenían ahí, unas lentejas. Para jugar al truco. Para jugar al truco. Con un poquito de aluminio, lo llevas al horno unos 5 o 6 minutos. Y ábralo para cubrirle todo. Y lo que hacemos es cocinarlo, vamos a blanquear, pegar una blanqueadita a la masa, una precocción para darle una base. ¿Te parece bien? Fenomenal. Al horno entonces, horno 170, 180 grados. Sí, y el relleno a todo esto, ¿por qué no vamos allá? Acá tengo entonces, esto ya está listo. Teníamos los cubitos de patamús, los pechugos, lo que vos más te guste, aceite de oliva, lo doramos bien. Y apartísimo, podés hacer todo junto, pero bueno, por cuestión de tiempo teníamos dos sartenes. Cebolla acá, puerro bien picado, panceta ahumada, apenas le ponemos un poquito, ahora voy a condimentar aquella, un poquito de sal, pimienta negra y los condimentos que vos más te guste. Y cuando está el pollo, ahí, blanque unta, junta todo. Exactamente. Perdón, Juanito, ¿quién es? Ay, me encanta esto. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡La, la, 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 la! ¡Eso! ¡Más colgorio, ¿quiénes? ¡Más colgorio! Ahora vamos a hacer una reunión de producción. ¡Eso, pingüinito! Cala, le puse un poquito de asco ahora al relleno, le voy a poner, pero pizquita de sal y póngale un poquito de piquitito. No. Gracias. Les di un piquito al piquito. Un poquito de sal, un poco de pimienta negra que tengo por acá. 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 A este no le voy a poner, le voy a poner orégano, le voy a poner pimentón, ají molido, pimienta negra. Pero hablame, mamita, que no te escucho. Hablá más fuerte. Hablá más fuerte. Yo me estoy apurando como le guisamos y vos me... ¿Vamos bien? Ah, bueno. Necesito que a veces me digan algo. Bien. ¿Qué quiere que le diga? Digo lo que quiera. ¿Qué quiere que le diga? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Estás todo en orden? Tranquilo, tranquilo, hombre, tranquilo. Serenidad, serenidad. Bueno, vamos a tranquilo, vamos a tranquilo. Un poquito de sal, tenés que hablar. Un poquito de pimienta negra por acá, cala. Obviamente, ¿qué tengo acá? ¿Pimentón? ¿Vamos a ir a Salomotion? Algún picantín. Algún picantín. Le vamos a poner un poquito de pimentón. Venga por acá, si tenés un pimentón ahumado que hay mucho y muy rico, le ponés un poquito de... ¿Quién es ese? ¿Es el Cantoña? Cacho. Cacho de Buenos Aires. Besos muy grandes, cachito, ¿eh? Y hoy la humedad, hoy la humedad está full. Café, la humedad y toda la humedad. Ahora me dice que me apure. Aquí molido, entonces, un poquito de pimentón. Saqué entrada para ir a verlo a Roberto Carlos. ¿Sabes que es una huelga? Un lujo. Un lujo. Me voy a ir con la patrona. Ahí cerquita de la... Una noche de romanticismo absoluto. Qué lindo que vaya. El otro viernes, ¿eh? El viernes a la carta, aparte de comer, ahí lo tenés a Cachito. Cachito de Buenos Aires. ¿De Roberto Carlos era, eh? Sí, no. Y el viernes próximo, viernes a la carta, también voy a hacer lo que la gente marque. Y después me voy a verlo a Roberto Carlos. Cachito, yo quiero un coro de pajarito. Eh, livianito, livianito. Livianito, ¿no? Livianito porque vamos a bailar mucho. El gran Roberto. A ver, si hay un artista popular, es Roberto Carlos. Tiene un millón de amigos. Tiene un millón de amigos. Y tiene una canción que se llama Cóncavo y Convexo. Hacer nuestro amor en el sexo. Que es ideal para... Escuchala. No, pones... Cóncavo y Convexo, Roberto Carlos. Le dina el corazón. No, ese es el tema. El tema, ¿eh? Cucharita, Cóncavo y Convexo. Ahí está, acá, acá. Acá la luz. Sonando, 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 sonando. Arreglate el batoncito. Ay, like. Es oqueable, acá, oqueable. Aceita la mesa de la cocina. Ojo, que viene el dorado de esa. Sí. Y ahora se retrató. Es que la letra es tremenda, ¿eh? No, no, no. Palabra por palabra es una escena de amor, ¿eh? Cantará en Cóncavo y Convexo. Sí. No, no. Subo y le pateo la pata de palo, ¿no? No, 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 mira, mira, mira. No, mira lo que es, Roberto Carlos. No, 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 no. Cuando nos atrasamos. Roberto. Sí. Tantas cosas. Sí, famoso. No hace falta ni hablar. Yo lo conozco de cuando, el año 64, el tipo fue a participar a San Remo. A San Remo. Con una, parecía que tenía una sotana. Y venía, claro, un brasilero de 20 años, San Remo, Pipo Baudo. Pipo Baudo. Pipo Baudo. Y el tipo ganó el San Remo del año 60 y pico. Ya que ganar el San Remo, ¿eh? Ya que ganar el San Remo. Año 60 y pico, de visitante. Y esos eran los más difíciles, ¿eh? Para cada uno en esa época. Porque estaba contra, no sé, contra. Romina y Spauber, ¿cómo es? Ni habían nacido Albano y Romina Spauber. No, 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 no. Ahí tenías un Franco Simone, tenías un... ¡Groso, Roberto Carlos! Y esta canción concavo y convexo. Tomate el tiempo a escucharla, ¿eh? Román... Fico. Ahí está, ahí está, ahí está, el premillo. Y cuando nos besamos... Ahí va, ahí va, ahí va. ...al amado olvidamos... ...la vida allá afuera... Es romántico, romántico. Hermoso, hermoso. ¡Qué lindo, eh! Me corre como una electricidad. Lo siento, lo siento. Voy a reiniciar la carpintería, sí. Mi querido. Cala, masa precocida, ¿te acordás? ¡Qué lindo, qué lindo! En el seco. ¡Guau, grande! Grande, Roberto Carlos. Masa precocida, ¿te acordás? Le habíamos puesto unos 4, unos 5, 6 minutos al horno. Una precocción, sale del horno, le pusimos el relleno que condimentamos con un poquitito de sal, porque ya tenía panceta, bastante panceta ahumada. Pero le pusimos un poquito de ají molido, pimentón, pimienta negra. La volcamos a la tarta y ahora hacemos un ligue. ¿Un ligue? Lo vamos a hacer con crema de leche. Con crema, claro. Y huevo. Manteca, crema, panceta, me encanta. Obvio, tengo dos huevos por acá. Otro. ¿Y este? Otro, eh. ¿Y este? A este lo vi, a este lo vi en vivo. Ay, ¿por qué te lo llevaste, Dios? No, Mercedes. Se oferró. ¿Qué? Hoy está ideal para todos ustedes. Sí, ¿sabes qué es? Sí, uno atrás y otro, ¿eh? Como puñalada de loco. Totalmente. Obviamente. Te clavas, te clavas, escúchame, te clavas un minutitito. Es como la máquina de cortar fiambios, ¿sí? Sí, la camisa, ¿eh? Sí, mirá qué facha, ¿eh? Qué facha. Y en su época, qué facha que tenía. Qué facha. ¿Qué facha? Tu boca. Otro artista popular. Escuchá, tu boca. ¡Guau! Sensual. La del sur. Mirá, mirá, mirá. Mamá. Y tenía un par de bifes chorizo en los labios, ¿eh? Totalmente. Y eso no era botox, ni nada. No, no, no. Era groso. Groso. Linda tardecita para estar cocinando y brindar amor, ¿eh? Como siempre. Como decía, hay que besarse más, querido. Como decía el gran Robertito Galán. Que se acomodaba. ¿Qué puso ahí? ¿Cuántos huevos? ¿Qué puso? El chino lo come esto. Dos huevos. Chino, no me cometo. Chorritos de crema de leche o leche o queso crema. Lo que vos tengas, la crema de leche va a quedar rico, rico. Poco de pimienta negra. Perdón, perdón. Otro más. No, no, no. ¿Por qué no bajamos las luces? No, no. Y armamos un... Vení, Stefi, vamos a bailar un poquito. ¿Qué importa la receta? Vamos a armar un chapa-chapa. Lo está manejando Barry White, me parece. Que toque como toque, ¿no? ¿No? Se pide. Sí, te quería apularte ahora. Te lo voy a cocinar vos. Bueno. ¿Qué es eso, güey? Vení, Marrito, vení. Dos huevos, un chorrito de crema de leche, pimienta negra, queso rallado. Agárale a verlo, un quesito rallado que tiene que anotar a la heladera. Y le ponemos un poquito acá en el ligue. Y esto tiene que volver al horno, Calá. Bueno. Tiene que volver al horno. Esto no falla. Panceta, puerro, panceta, crema de leche. Quesito rallado, chicos. Hagan tarta. Bésense más. Toquen la que tiene al lado. Bueno, bueno, no tanto. Un aplauso enorme. Feliz o menos para todos. Espectacular. Buenísimo. Genial. Miren cómo queda esa torta. Esa torta. Cortala, cortala, cortala vos. Cortala ahí. Este es otro, ¿eh? Otro al horno. El diango. Miren lo que es esa tartita, ¿eh? Che, está buenísima, ¿eh? Qué golazo. Hacela es rica, es fácil. Viernes a la carta. Espectacular. Le gustó, Leutero. Porque desde hace tiempo, mano. No.